¿Era José? Cuando enterramos a mi tía Carmen... Cuando enterramos a mi tía Carmen salía la cabeza de mi tío, con pedo. ¡Qué joder! ¡Ay, niño, toca rica esto! ¿Que lleva a cajas? Sí, pues la cabeza la cogió y allá la huesera la llevamos. Si habrás hecho polvo, podrás sacar cuatro huesos y se acabó. Hecho cenizas. Otra cosa, nada. El mundo, dice, el mundo cambia. No sabemos quién vio el principio y cuál será el que verá el fin. Oye, es que los años van pasando. Las vidas mismas. El mundo, el mundo. Hasta que se acabe. A la vuelta de 400 años... Ya no se acuerdan del octubo aquí. ... ¿Se acuerdan del ajudo? Gracias por ver el video